La Cámara de Representantes estadounidense aprobó por amplia mayoría el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en una votación que fue de 385 a favor y 41 en contra. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, informó que se indaga a la Administración Peña Nieto por desvíos a Genaro García Luna. El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado a todas las personas que tengan datos sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa a colaborar con su gobierno para resolver el caso. El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Raquel Buenrostro como nueva titular del Servicio de Administración Tributaria en sustitución de Margarita Ríos Farhad, quien fue nombrada como nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Secretaría de la Función Pública determinó que Manuel Bartlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad, no ha caído en conflicto de interés, ni faltó a la veracidad en sus declaraciones patrimoniales. Las autoridades de la prensa estadounidense coinciden que el paso al Senado del juicio político de Donald Trump ha sido un logro de la representante demócrata Nancy Pelosi, pero la Cámara Alta se negará a aprobar la expulsión del presidente. Un sismo de 5.5 grados de magnitud sacudió este jueves el noreste de Japón sin que se tengan reportes de víctimas ni daños materiales, el mismo día en que en Tokio se realizaba un simulacro de terremoto a gran escala en las sedes de los Juegos Olímpicos de 2020. Notimex, comunicación global.